Muchas gracias, que Dios le bendiga. Muchas gracias, que Dios le bendiga. A nosotros es más que un placer el poder mostrarles nuestros conocimientos acerca de la economía de nuestro país. Me complace presentarle a cada uno de los expositores que verán a continuación, los cuales nos traerán informaciones contundentes de diferentes sectores de la economía de nuestro país, que ha sido afectada grandemente por la pandemia del COVID-19, pero que en estos últimos meses ha mostrado un desarrollo favorable para la estabilización económica. La República Dominicana es la economía número 68 por volumen del Producto Interno Bruto. Su deuda en 2019 fue de 54.475 millones de euros, con un por ciento de 54.53, pero con una recuperación por el volumen del Producto Interno Bruto de 6.1 por ciento. En estos últimos meses, algunos sectores han mostrado un gran déficit, han mostrado un bajo desarrollo en cuanto a la economía. sectores como sector producción, sector industrial, sector construcción, sector agropecuario, sector salud y sector educación. Nosotros, como padres, nosotros que tenemos nuestros hogares, nos preguntamos, ¿y cómo podemos nosotros contribuir con la economía de nuestro país? Sí podemos. Teniendo una buena administración, lo primero que debemos hacer es tener un buen equilibrio entre nuestros gastos y nuestro ingreso. Debemos de hacer cada día más del ahorro un hábito para así ayudar a nuestro país. La economía de nuestro país depende de cada uno de nosotros, porque la economía de nuestro país empieza en el hogar. Y el hogar somos nosotros porque lo formamos nosotros. Sin más preámbulo, le dejo con nuestra primera expositora. Ella es Gabriela Pérez. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de Gabriela, muchas gracias. Vamos a permitir unas palabras. Gracias. 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 Gracias.